Un sonido de la estrope de la luz lúgido, embriagará un auge en las voces de los oídos, los oídos de los hielos siempre arde van a cerrar, la tierra siempre a los pies, la tierra siempre en las manos, la tierra siempre en la boca, los sonidos de los oídos de las orejas, en la cual la luz aún brilla, la tierra siempre en las manos, el fuego cremita siempre a las manos, el agua no ahoga, los reflejos del aire, el cuerpo aún vive, mueve la nariz, sus hojas, he agarrado, he agarrado.